Castro. Con fecha 9 de mayo del presente año se ha interpuesto por el comercio minorista de la ciudad de Castro y la Unión Comunal de Junta de Vecinos de la misma ciudad un recurso de protección en contra de la ilustre Municipalidad de Castro en atención a la proliferación, falta de control y fiscalización del comercio ambulante en la ciudad. El municipio ha dictado ordenanzas regulando esta materia, pero esta normativa permite primeramente el establecimiento del comercio ambulante en espacios en donde se ubican instituciones públicos y privadas de primera necesidad para la ciudadanía, por ejemplo SAESA o el registro civil, y dicha instalación dificulta evidentemente el libre tránsito. Por otra parte, el comercio se aloja en calles que se encuentran excluidas por la ordenanza. Estos hechos generan daños evidentes en el comercio establecido, reduciéndose en mermas en sus ventas producto de la competencia desleal. Más grave aún es la situación que se produce en las calles Intendente García y Padre Manuel Cárcamo, con la instalación de la denominada Feria de las Pulgas. Esta feria no cuenta con regulación alguna, no encuentra autorización en las ordenanzas dictadas al efecto, y produce en los vecinos graves perjuicios, tales como la imposibilidad de salir de sus domicilios, la colocación de mercaderías en sus rejas, entre otros. Entendemos que estos hechos vulneran garantías constitucionales de los afectados, tales como la igualdad ante la ley, el derecho a ejercer una actividad económica y el derecho a la propiedad. Esperamos el recurso sea acogido por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, y en definitiva, se restablezca el imperio del derecho, ordenando al municipio la fiscalización del comercio ambulante y el retiro de todo comercio que no cuente con la autorización necesaria para operar.